¿Se escucha lo que escucho? El anterior vídeo que habéis visto era una segunda parte de uno primero que grabamos, pero el archivo se corrompió y no pudimos terminarlo. Y bueno, en este vídeo básicamente vamos a hacer un resumen, tanto del primer vídeo que hicimos como del segundo podcast. ¿Algo que decir, Toxic? Vale. Eh... sí. Primero, me disculpáis porque el error de que el archivo se haya corrompido fue mío. Aquí nuestro amigo no tuvo nada que ver. Bueno, el anfitrión de esta noche no tuvo nada que ver. Fue más que todo culpa mía y además tuvo un problema personal que resolver. Así que, bueno, esa duda aclararás desde el principio. Y... ¿Te parece que yo haga el resumen como lo hice en el archivo que se corrompió? Eh... vale, sí. En plan, bueno, ¿te acuerdas del primer vídeo, no? ¿De los detalles? Sí, me acuerdo de los detalles. Vale. Yo ahora digo mi teoría del primer vídeo, que por cierto ahora la he reforzado con otra cosa, y bueno. Tú cuenta todo lo que hicimos en el primer podcast, el que ellos no han visto, no el anterior a este, que ellos sí pueden ver en mi canal. Que por cierto, esa está en la descripción para que os informéis de más información sobre el tema. Vale. En el primer podcast, básicamente hicimos un resumen necesario para entender la historia de nuestro... de otro, sobre la historia de Ayuda Donde Estoy, que es una historia que está muy fuerte últimamente en Twitter. Es un hilo de... bueno, un hoax, como se le conoce en las redes sociales hoy en día. Y bueno, trata básicamente de un inmigrante... de un supuesto inmigrante venezolano en Argentina, porque eso es una hipótesis de nuestro... gran Dross, Roxanne. Bueno, una hipótesis más que demostrada por el PSD. Y bueno, básicamente él abre un hilo diciendo que se ha despertado una mañana y que ha empezado a ver cosas raras. Tipo, lo primero más raro, sumamente extraño que vio, fue que por ejemplo, las calles que él vive en La Plata y en Argentina, que ya los que son de Argentina por allá ya los deben saber más o menos, deben estar más ubicados, o por lo menos más que yo, porque yo no soy argentino. La cosa es que nuestro amigo vio que los letreros de las calles, en vez de estar enumeradas, como lo son normalmente por allá, de hecho lo son, así, en vez de estar enumeradas, tenían nombres. Nombres históricos, por lo visto, de los cuales yo no estoy informado. Y luego de eso, luego de ver que las calles no estaban enumeradas, sino que estaban con nombres, empezó a ver más cosas raras. Como por ejemplo, al llegar a su trabajo, vio que la marca Samsung, específicamente, tenía un segundo nombre. Un segundo nombre que estaba por debajo de la marca, y que actualmente yo no recuerdo muy bien el nombre, es... ¿Era Sam Glow? ¿Te acuerdas tú? ¿Cuál era? No, yo tampoco, pero era por eso. Sí, algo así. Vale, la cosa aquí es que nuestro personaje principal se empezó a estresar, a asustar respecto al tema, así que decidió ir a llamar a su abuela, en la cual actuaba como de una manera que le hizo saber que para ella era normal. Y aquí era la parte donde se nos revela que todo lo que está pasando ahí, como dijo Heisen, o de él, como lo conozcan mejor, es una realidad alterna a la de él, por lo que se ve hasta el momento. Básicamente porque en resumen... Bueno, continúa, continúa, continúa. No, 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 sí, a ver, ¿qué cosa? Básicamente porque su abuela, bueno, le habla sobre una hermana que él no tiene, se la nota un poco más distante, cosa extraña, ya que él tiene una relación estrecha con su abuela, encuentra edificios los cuales no deberían estar en una zona, lo de las calles enumeradas, que por cierto hay fotos, tiene que ser una persona que se le dé demasiado bien Photoshop, también de repente comienzan a haber alertas, aparte de lo de la marca Samsung también. También están muy extrañas. ¿Alertas en la televisión? Sí, o sea, como en lo... Espera, eso es más adaptante porque también ve cosas, objetos voladores, no identificados por lo visto, en el cielo. Voces, las cuales están demasiado bien hechas y que es prácticamente imposible de que haya editado por lo menos una de ellas, que lo confirmó aquí Drake, que es alguien que yo por lo menos sé que edita muy bien, tiene mucha experiencia con Photoshop o con otros programas de edición, y él me confirmó a mí que esas luces o son hechas por un profesional muy, muy bueno en Photoshop o son reales. Uno Photoshop o otro programa para las imágenes. Bueno, deja que explique las alertas antes de lo del paquete. Básicamente, de repente observa que empiezan a haber alertas. La televisión pierde la señal y hay alertas del gobierno avisando a los ciudadanos que básicamente se quedan en sus casas y, bueno, básicamente pasan ciertas cosas. Él manda vídeos en su Twitter en el que se ve una gran explosión. Que, bueno, que básicamente en los vídeos se ve él lleno de... Se ve en una parte él con sangre, se ve él rajándose. Se ve una gran explosión que se escucha claramente que está fuera en la calle. Lo ha tenido que editar él con Sony Vegas de una forma muy exquisita para que no parezca eso, porque parece que de verdad está pasando eso en esa calle de La Plata, en Argentina. Desformando fotos que sí que podrían ser un poco falsas, como por ejemplo la de la camioneta o la del árbol caído, pero igual los vídeos, sobre todo los que manda, por ejemplo un vídeo en el que se funde una bombilla de repente, que eso también puede tener una explicación, pero ese no le encuentro la verdad de explicación. Y si esta persona, la verdad, no parece una persona con mucho dinero. Al menos no lo aparenta. Así que esto, si es falso, tiene que ser una persona con muchos recursos, con mucho dinero, porque le enviaron poco después un paquete, ya hablaremos de eso, con muchos recursos, mucho dinero, o que sea una campaña. La cosa es, en estas alertas ponían que no debían salir de las casas, cuando él volvía habían cosas destruidas, se enviaron un vídeo en el que se ve que sale agua verde del grifo, sale agua verde del grifo como si hubiera habido una explosión en las cañerías, que es lo más probable. También, por ejemplo, a ver qué piensa. ¿Qué más pasaba cuando pasaba lo de las alertas? Los grafitis, los grafitis, estos que empezaron a aparecer después de la alerta, que decían tipo, el fin se acerca con símbolos anarquistas. Claro, esos son de las... Y otros grafitis que estaban por encima de equipos de fútbol, pero eran grafitis que no están ahí, según lo que cuentan de la plata. Claramente, es una... Decidió, antes de esto, juntarse. Eso también lo debes explicar. Y cuando se junta con la seguidora esta, que se deciden juntar en un lugar. Y ellos se dan sus características personales para encontrarse en un restaurante, al parecer, que se llama Mostaza o algo así. Sí, en plan, él quería básicamente interactuar con una persona de nuestro mundo a través de Twitter, le dijo, venga, pues tú venda esta parte de la plata y yo voy también. Y nos encontraron, como dice Tochi. Y, bueno, cuando llegaron ahí, ellos mismos se confirmaron de que ellos estaban ahí. Cuéntalo de la foto, cuéntalo de la foto que mandó ella. La foto que mandó ella se vio en un lugar, la plata, obviamente. Se vio bastante gente, todo muy normal. Mientras que la otra foto, la de él, se veía un lugar un poco más desolado, con muy poca gente, por no decir casi nadie. Y un tanto medio, con una atmósfera oscura, deprimente, por lo que yo pude notar. Y, bueno, luego de eso es que viene el paquete, que aquí Jai se lo va a explicar. Sí. Que tiene su contenido. Bueno, claramente es una dimensión anárquica, con la anarquía reinando, básicamente, porque esto me da sospechar, ya que las personas... Por ejemplo, lo de los grafitis, ahora le encuentro el sentido, lo de se acerca al final. Básicamente porque creo que es una dimensión que está, ya no atacada por extraterrestres, como dijimos en el anterior vídeo, sino más bien una dimensión la cual ha tenido algún conflicto, a lo mejor bélico, o algún acontecimiento que ha provocado que hayan cambiado en el medioambiente. Y ciertas zonas del mundo a lo mejor se tengan que ver obligadas a usar, yo qué sé, mascarillas y cosas muy oscuras y que hayan provocado estos acontecimientos tan fuertes que él muestra en sus vídeos, como bien pueden ser explosiones y tal. El caso es que vuelva a haber una de estas alertas y, en resumen, claro, él hablando con sus familiares sobre este tema de las alertas, les parece algo normal, como bien ha dicho Toxic, porque básicamente es algo de ese mundo, algo que en ese mundo es normal. Le recibe un paquete, un paquete que si lo ha comprado él le ha tenido que costar mucho dinero, ya que en el paquete incluye uno, una máscara para respirar el aire. Parece un paquete enviado por el gobierno, ya que dentro de cierto tiempo va a haber otra alerta, otros acontecimientos que dañan el medioambiente, esto es que no sé cómo llamarlo sinceramente, pero bueno, va a ocurrir de nuevo. Entonces les envían a las personas que están en la zona de peligro, mascarillas, cosas de primer auxilios, guantes, creo que una especie de antibiótico, y lo más flipante, que no sé cómo lo ha hecho sinceramente, a lo mejor, es que tiene que tener muchos recursos esta persona si todo es falso, básicamente un botocito, un botocito que no sé qué incluye, parecía, no sé si una crema, un alcohol, no lo sé, pero la marca la buscamos en Google Formacall, si no me han recuerdo, sí, Formacall, y la buscad Formacall en Google no existe en ningún lado, y son botes bien conseguidos, no, como que ponen, ok, Formacall, solo una letra, ya está, en todo el botón, no, ponía ahí sus detalles, sus cosas, y todo con cada cosa, la cosa es, voy a contar la teoría que dije en el primer vídeo. Sí, pero básicamente ese sería el resumen de la historia, de ahí donde estoy. Sí, que además ha subido ahora cosas nuevas, que vamos a agarrar ahora. Bueno, antes de mi teoría voy a seguir contando unas cosas, el tío compró comida, compró comida para sobrevivir, comida que al final no le sirvió, la mitad de ella por los niveles de radiación no podía comerla. En la caja también incluía un aparato, el cual tenía ciertas cosas que no logramos entender, a lo mejor que, sí, eran cosas para conectarlas a la televisión y a su laptop, las cuales, junto con el aparato ese conectado, miden el nivel de radiación, nivel de filtración en el aire, te avisas de cuándo hay que filtrar el aire, porque las partículas dañinas empiezan a empezar, cuando está empezando, o sea, los niveles de peligro de la zona, un montón de cosas que indicaban esos cáneres, que también se lo ha tenido que currar mucho, demasiado. Y la cosa es, ¿qué pintan los objetos voladores identificados en todo esto? Ya que esto no parece cosa de aliens, lo que pasa en ese mundo, esa destrucción más bien parece provocada por los humanos, eso explicaría lo que han escrito los grafitis, el fin se acerca, lo de que el gobierno actúe de forma normal cuando pasa esto, mandan aquí las cosas. O de que su misma abuela lo olvide, ¿sabes? Ya, sí, esto se nos... explica lo de su abuela. Vale, miren, les voy a explicar lo de la abuela junto a la hipótesis, que es muy pequeñita, que, bueno, básicamente luego de un tiempo su abuela, cuando ya la va a visitar, recordemos que su abuela como que lo recordaba y no lo recordaba, como que estaba distante, pero en cierta visita que le hace, su abuela ya no lo reconoce. La amiga de la abuela tampoco. De hecho, subo una foto de las dos con una anciana bastante asustada, o sea, no sé, no estaba así como que... Habría tenido que meter a su abuela en el ajo. O sea, si es falso, habría tenido... y la imagen se veía... Nosotros no creemos como que una abuela real hubiese tenido muchas ganas de meterse en algo así, ¿sabes? Así que ahí llegamos a la hipótesis de que la mente de la abuela de nuestra dimensión y la mente de la abuela de esa dimensión se están funcionando. Por eso es que estaba distante, pero lo seguía recordando un poco. Y que ya cuando la mente de la abuela de esta dimensión ya no estaba, lo olvidó. Sí, es como si a él, al haber venido... Toxic, es como si él, al haber venido de una dimensión alterna y al haber sido básicamente intercambiado por uno, hubiera una especie de error interdimensional en el que las mentes de los usuarios se intercambian entre sí y básicamente eso explicaría por qué él tenía una hermana en ese mundo y en el nuestro no. Es decir, a lo mejor en ese mundo nació solo, su familia solo dio a luz a una chica y de repente llega él y está, como dice Toxic, esta persona, ahora las personas que tengan relación con él mismo o todos incluso no solo de esa dimensión al estar este involucrado en esa dimensión viniendo de la nuestra, empiezan a tener recuerdos encontrados como que recuerda que tenía un nieto, pero a la vez recuerda que no tenía ningún nieto y que tenía una nieta. Por eso ahora de repente la anciana no le reconoce. Toxic, voy a decir mi teoría. Vale. Mira, esto explicaría muchas cosas, explicaría lo del porqué los objetos voladores no identificados ya que se los encuentra de forma seguida, cosa que sería rara ya que no es tan fácil encontrar un objeto volador no identificado. Es como si le estuvieran, básicamente en los vídeos se ve, como si le estuvieran monitoreando y lo que yo creo que quieren lograr con esto es un experimento. Básicamente lo han traído de nuestra dimensión en la cual actualmente no ha pasado nada o al menos si está por pasar no lo ha hecho aún y lo han traído de nuestra dimensión a esa para que esa persona vea lo que a lo mejor puede convertirse en la humanidad, de que esa dimensión puede ser la nuestra dentro de poco. Porque esto a lo mejor puede ser así o puede ser una especie de algo más grande que no comprendemos, un experimento, usándola él como conejillo de indias, a lo mejor están investigando los viajes interdimensionales, qué interacción tendría un humano si de repente un día se despiertan a otra dimensión, ese tipo de cosas. Estudiar el comportamiento de nosotros como si fuéramos animales, cómo bien podrían hacer nosotros con los simios, etcétera. Obviamente no tienen crúpulos ya que nosotros tampoco los tenemos con los animales. Ellos nos llevarán miles y miles de años de distancia. El caso es que ellos han tenido que ser los responsables de llevar a esta persona de nuestro mundo a ese mundo casi post apocalíptico porque sigue siendo un mundo formado como el nuestro pero con estos errores en el medio ambiente catastróficos y que parece que cada vez van a peor. Claro. Bueno, también el tío está intentando actualmente filtrar el aire de la casa. Cuéntalo, cuéntalo, qué tal vez. Ahora lo leo, pero di lo que te dije antes en llamada, antes de empezar el podcast. Lo de que, por ejemplo, las personas que entran a su perfil. Ah, vale. Miren, básicamente lo que me comentaba Heise o Drake, como lo conozcas mejor, lo reitero, es que hay personas, o R2, hay personas las cuales están entrando a su perfil y lo están viendo bizarro, de alguna manera. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo hay personas que han recibido baneo o que se les ha empezado a bookear todo el perfil cuando han entrado a su perfil o que los números se han empezado a distorsionar y todo. O sea que están pasando cosas muy raras que esto ya que nosotros lo probemos personalmente. Pero una hipótesis que se me viene a la cabeza en este momento es lo mismo que la abuela. Que Twitter... Mira, a lo mejor que Twitter es una persona. Twitter en este momento se está funcionando. Al menos su perfil. Y cuando se termine de funcionar, la cuenta se va a eliminar o... O se va a corromper. Básicamente todo va a terminar aquí. O se va a corromper. Yo creo, mira... Yo creo que podría ser otro final posible para la historia. Yo creo que también, mira... Los aliens que están haciendo esto, ya pueda ser por un motivo u otro, le han dejado estos... Porque claro, lo único que se ha llevado de nuestra dimensión a ese mundo ha sido su laptop y su Twitter, su teléfono móvil. Y yo creo que esto tiene un significado. Básicamente porque lo que buscaban los aliens era que él se comunicase con nosotros, de nuestra dimensión. Quizás para ver si... Quizás para ver nuestras interacciones, qué hacemos los de nuestro mundo. O quizás reforzaría la teoría de que esto lo han hecho para abrirle los ojos a la población actual de que deje de hacer lo que sea que esté haciendo que provocaría los mismos efectos catastróficos de ese mundo. Por eso, a lo mejor, han dicho vamos a traer a este humano, vamos a traer a... a este humano a esta zona, vamos a hacer que él difunda información al otro mundo, ya sea por su teléfono, o a lo mejor, esto también me pinta más, a que ellos quieren ver cómo va nuestra evolución humana. Ellos quieren ver cómo es nuestra evolución. Ellos quieren preservar la vida, la inteligencia y para ello nos investigan de forma un poco cruel, ya que lo que han hecho con esta persona también tiene cojones. Pero bueno, no... como he dicho antes, para ello nosotros somos pequeños razones en normal. Y bueno, pues... también... el Twitter, el teléfono... yo creo que si él se lleva un aparto que pueda emitir ondas electromagnéticas, como bien puede ser su portátil o su teléfono de nuestro mundo a ese, yo creo que puede haber un link que conecta eso con el nuestro. Por eso él se puede comunicar con nosotros por Twitter desde otra dimensión. También tenemos que ser escéptico, toxic, lo que tú has dicho, lo de la campaña y todo eso. Claro, porque... como... como... en todo esto puede ser un grado... no es malo ser escéptico, pero tampoco es bueno ser un escéptico extremista. Claro. Porque hay cosas que pueden ser perfectamente reales y hay otras que, vamos, que son falsas y se nota. Hay que tener la mente abierta. Y con estas, yo, al menos, con Heise, le recomendamos tener mente abierta, como bien dijo aquí. Seguramente sea todo un experimento social, pero... Que no sean ni tan escépticos ni tan creyentes en todo lo que escuchan. Claro, porque eso... Porque eso puede llevarlos a pensar erróneamente. Claro, o sea... Yo pienso, sinceramente, que podría ser una especie de... campaña, lo más seguro, o un experimento social, que el tío se ha currado un montón. Pero, ¿y si no lo fuese? Es que tenemos que darle siempre el beneficio de la duda. Lo más seguro es que sea así, pero el beneficio de la duda siempre tiene que estar. Ya que, imaginaos que en un momento va a ser real, y nosotros vamos a estar anclados en una misma idea para toda la vida. Y ya, no es así tampoco. Vale. Toxic, ¿me haría el favor de leerme desde el primer... desde... desde el tuit que te voy a decir hasta arriba, o lo leo yo? En este momento no tengo acceso a una computadora. Vale, vale. ¿Podrías disculpar? Vale, sí. Voy a... voy a... voy a... poneros. Tantos mensajes que... que leí. En la... que leímos en la primera parte que no llegasteis a ver. Como los nuevos que todavía no... no habéis visto. Vale, me voy a silenciar hasta que me pidas mi palabra. Vale. A ver. Vale, en el vídeo de Dross justo termina después de él viendo la señal de alerta de seguridad. La alerta cambió. La alerta cambió. La alerta cambió. Apareció en este... esto es él hablando sobre una alerta ocurrida en su televisión de nuevo. Alerta de seguridad. No salga de su casa. Manténgase bajo techo y alejado de las ventanas. No toque aparatos conectados a la corriente. Los siguientes servicios. Policía, bomberos, paramédicos no tienen disponibilidad durante la alerta. Él dice... Las temperaturas están bajando demasiado. 5 grados ahora. Vale. Otra cosa que se nos ha olvidado decir que creo que dijimos en el primer vídeo que no llegasteis a ver. Es que en ese mundo las temperaturas difieren mucho de lo que sería también el clima que hay actualmente en esa zona del mundo. Exacto. Una... Una... Una acotación... Podría ser más lentos que creo que está leyendo un poco muy rápido. Vale. Aquí mostraré unas imágenes de una camioneta al revés, de un árbol que se ha caído. Y el árbol caído no sé cómo lo ha podido hacer. Sinceramente. A menos que haya estrellado su propio árbol en la casa. O sea... Y esto se podría desmentir fácil si se buscase en Google y fuera... Y descargar imagen de árbol caído. Y se la descarga. Pero es que... No... No se ha desmentido. Aún... O sea... No se ha encontrado ninguna foto de esto. El buscador de Google esta foto no la ha detectado. O sea... Ha tenido él. Y esto no es Photoshop. Porque se ve el árbol claramente... Estrellado contra la casa. Si es Photoshop, tiene que ser un Photoshop. Pero a niveles... Increíblemente buenos. Claro. Esto pasó hace media hora. No sé si va a pasar algo más. No sé si voy a salir vivo. Solamente tengo mi notebook. Y los datos de mi celular. Tengo demasiado miedo. No puedo más. Tengo poca batería. Si alguien sabe algo, avísame físicamente. Estoy bien. Solo me corté un poco. Este es el vídeo del que os hablé. En el que... Él estaba cercanos a la ventana. Ignorando el aviso... De no estar cerca a las ventanas. Se veía un gran... Sonido afuera. Como si algo se hubiera caído. No sabemos el qué. Pero el caso es que... Un cristal creo que salió disparado. Y lo cortó. El vídeo está escuchando ahora. Voy a poner el vídeo... Está escuchando ahora... No. Fui a la casa de mi abuela y no me reconoció, no puede ser, no puede ser, además el tío, el tío escribe como cualquiera, escribiría en su situación, escribe muy nervioso siempre, con falta de ortográfica, esto puede ser, puede estarla haciendo queriendo, pero escribe como cualquier persona, yo que sé, toxic tocaría en su situación. Probablemente estaría algo igual que él, es que si es algo falso, es que no me he hecho en la cabeza lo bien que está hecho, los detalles de la misma escritura que tiene que, obviamente es de una persona que está con mucho miedo, estresada, probablemente yo en su situación haría, si tuviera la oportunidad de acceder a algo que me conecte a mi abuela, con esta dimensión, probablemente estaría haciendo lo mismo que él, pero dándole más importancia a la comunicación con amigos o con personas que de verdad me crean al 100% con memoria propia, no puede ser tú. Ya, pero es que se veía una persona solitaria, se veía una persona que, la única familia que tenía era su abuela, el tío tenía, o sea, ya, 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 pero el tío tenía compañía, lo estoy diciendo para, para ponerme en el lugar del tío, por ejemplo, el tío no tenía, básicamente a nadie, y a lo mejor por eso recogieron los, quienes sean que lo hayan enviado ahí. Fui a la casa de mi abuela y no me reconoció, no puede ser, no puede pasar esto, y no salgo de ella sola, su amiga tampoco lo hizo y me conoce desde que nací, no aguanto más todo esto, estoy solo. Y se ve a su abuela, que si está actuando, lo está haciendo muy bien. En la foto se la ve, se la ve contrariada, o sea, y no se ve sobreactuado. Esto no puede ser. No entiendo cómo a varios días ya de lo, de lo que mierda haya pasado, ningún noticiero, radio o quien sea, diga qué pasó. Están ocultando algo y nos tienen como pelotudos sin decirnos nada. Estoy harto de este lugar. Vale, es un mundo, esto explica por qué no, por qué no ha dado explicación. Claro, Toxic, mira. No, el gobierno, esto está justo acá, acaba de pasar ahora en el mundo. En plan, estas cosas que están pasando, estos eventos climáticos, están pasando justo ahora en ese mundo. No es algo que lleve tampoco tanto tiempo. Es como si... ¿Tú opinas de los gobiernos, Toxic? ¿De los gobiernos en sí o de alguna acción de los gobiernos? ¿Acciones extrañas del gobierno? Bueno, básicamente yo si fuera un gobierno... Sí, yo haría lo que está haciendo un gobierno de ocultar esas cosas al público. O sea, básicamente porque no quisiera una revolución en el patio de mi mansión. ¿Sabes? Pero, o sea, yo si fuera un gobierno serio, el cual mantiene una nación tan grande como Argentina, o bien podría ser otro país, yo o lo ocultaría o lo intentaría negar. Y aquí me pongo en lugar de los gobiernos que se han intentado ocultar algunos datos, no todos, eso que quede claro, pero sí la gran mayoría. Y eso hay que recalcarlo, ya que mucha gente dice, oh, el gobierno se oculta cosas, son unos malditos, no hay que tocar otros, pero no saben lo que es mantener un país, básicamente. Es lo mismo que la otra persona que dice que el mundo no debería tener fronteras o cosas así. Hay organización política, y esa organización política debe quedarse para siempre, porque si no, esto se va a volver un descontrol total, ¿vale? No digo que los gobiernos no sean corruptos, no digo que los gobiernos sean totalmente buenos, pero sí lo apoyo en algunos sentidos. Y eso es mi pensamiento actual sobre los gobiernos y estas acciones que ocultan a veces. Y John, en casos tan extremos como el de ayuda donde estoy, haría lo mismo. En efecto, podría formarse un caos incluso peor del que ya se está formando. Y John, si no tiene la confianza de tu pueblo, o sea, si ellos contasen la verdad, a lo mejor tendrían menos confianza de la que tienen ahora si ellos se lo ocultan. A lo mejor hay un motivo aún más mayor incluso, detrás. A ver, estoy totalmente perdido y agotado de todo esto. Ya está, este no es mi mundo, no merezco esto. Él hablando con Arabella, que es la chica con la que quedó en una parte, en un mismo lugar, y ellos no se veían. Bien, podría ser una invitada de él para que formase parte de este experimento, pero ella fue a una parte de la plata, ella dijo estoy aquí, y él dijo estoy aquí, y no se veían. No se veían por ninguna parte, se describieron al dedillo, no se encontraban. Él mandó una imagen de la plata, y él mandó otra, que no sé cómo cojones ha puesto él un poste con nombres. Cuando es la plata en nuestro mundo, eso no está ahí. Pero él mandó una foto en la que hay un cartel, como lo que él dice que encuentra allá en la segunda. Mira, ¿seguís ahí? Sí, estoy acá, no sé qué hacer. Hace una cosa, anda al mostaza, yo voy a ir ahí. Eso es un bar. Decime cómo es la chica que está atendiendo. Ok, ahí voy, hay una chica rubia y un chico pelirrojo, poca gente. Me está asustando, yo veo a dos chicas, las dos morochas. Decime qué hacer, por favor. No quiero más esto, quiero salir de acá, prefiero morirme. No digas eso, tenéis que tranquilizarte. Esto confirma muchas cosas que hasta el momento no creía, me asusta. Perdón, no sé qué decir, me voy. Gracias por quererme ayudarme, perdón. Está bien. Vale, que la chica se crea tanto la versión del tipo solo porque el tipo le está diciendo que está viendo algo, bien podría ser el tipo en su casa diciendo que él ve a dos chicas rubias. ¿Sabes? Entonces también me resulta raro, por parte de Arabella, las cosas como son, que se lo crea tan fácilmente. Pero bueno, perdón, pero no sé qué decir, me voy. Gracias por quererme ayudarme y perdón. Está bien, no pasa nada, yo tampoco tengo palabras, es muy raro todo esto. Aunque bueno, a lo mejor han hablado de otras cosas que le ha mostrado prueba y dan mucha fuerza. Juan, para cualquier cosa estoy, voy a tratar de difundir tu caso lo más que pueda, gracias. Vale. Voy a seguir leyendo. Arabella, Juana... Lee un poco más lento. Entonces sí, es que si leo más lento esto se nos va a hacer eterno, que son muchos tweets. No, pero para que la audiencia entienda un poco más. Yo creo que se entiende. Igual el tweet, el twitter lo tenéis aquí en descripción por si queréis ver los mismos tweets. Y bueno. Juan, al final, ¿hoy nos encontramos a las 19 horas? Hola, Arabella. Sí, me parece bien, a esa hora. Si queréis, nos encontramos en lo que sería 12 y 56, en la esquina. Dale, bárbaro, a esa hora estamos ahí. Tengo el pelo rojo para que me ubiques. Ok, yo voy con una remera naranja y jean. Tengo el pelo corto negro. Ojalá esto funcione. Vas a ver que sí, tranquilo. Nos vamos hablando sobre la hora. Gracias, saludos. Pasan un rato, pasan unas 3 horas. Yo ya estoy acá, enfrente del mostaza. Yo también, ¿en serio estás? Sí, estoy con una remera blanca con bordes rojos. Manda una imagen de nuestro mundo. La verdad se ve mejor, ya que la foto que él manda se ve un mundo más, incluso vacío y turbio. Y bueno, manda él una foto de una cosa y ella de otra. No se ven entre sí y ha confirmado que está en otra dimensión. Por favor, decime si es una broma que estás acá porque me está haciendo mal. Yo no te puedo ver, ni yo. Me siento mal, voy a irme. No sé qué hacer. Te juro que no, Juan. Acá, todos los carteles que veo son con números. Tienes que tratar de tranquilizarte. No lo puedo creer. Y sigue no hablando, ¿eh? Pero la conversación ya no la vemos. Hace unos días vengo hablando por este medio con una chica de mi ciudad. Para mañana pactamos un encuentro con ella. Y otra persona en el centro, para ver si me pueden ayudar con esto que me está pasando. Tengo la esperanza de que sea un paso a la solución. A toda la gente que me está ayudando, de verdad, muchas gracias. Me da miedo saber que esto va empeorando. Y siento que así va a seguir siendo. Ahora sí, espero salir de acá. Gracias por el apoyo. Quiero hacer un inciso. Aunque esto sea falso, me parece algo entretenido. Me parece que es el puto amo de este hombre. Y yo no entiendo cómo hay gente gilipollas en Twitter, que aunque eso no es nada nuevo, que le está insultando, ¿vale? Que no se lo crean, ¿vale? Pero es que no entiendo por qué insultan cuando está claro que si es un movimiento tan bueno como este para entretenernos, tío. Es que a ver, no entiendo a la gente que cuando un youtuber, alguien de Twitter o de Instagram o de cualquier otra red social hace una historia como esta, la cual me parecen excelentes historias, una de las mejores hoaxes, me parecen una barbaridad como se lo hacen. Son demasiado buenas. Y al fin y al cabo, uno tiene que ver el lado entretenido. La persona está, si es falso, está gastando de su tiempo, de su dinero, en intentar entretener al público. Y eso es lo que se le tiene que ver en una historia como esta. No es el lado este de que uno está mintiendo, que esto, que no, que esto, que no, que esto, que no, que esto, que no, no, que esto, que no, no, que eso está mal. Y eso es de ser mente cerrada, ¿vale? Tiene que ver el lado bueno, el lado que se intenta mostrar al público siempre. En efecto, tío. No puedo darte más la razón. Leí un artículo sobre... Aquí estamos leyendo nuevos tuits, porque yo me fui a la multimedia antes. Leí un artículo sobre una teoría donde forman una dimensión artificial como objetivo de un experimento. Y envían gente ahí, no sé si creerlo o no. Pero puede ser un buen dato para saber dónde puedo llegar a estar. Ojalá sea eso y me saquen pronto. No lo creo. No lo creo. La verdad es que lo que he dicho antes me teoría tiene más sentido que eso. Pero bueno, ninguna... Puede ser cualquier cosa. Creo que debería dejar de estar con miedo y deprimido. Yo quiero salir de acá y voy a hacer lo que sea para lograrlo. Si no sirve, ni yo me imagino que sería capaz de hacer. No quiero ni pensarlo. Acordarme exactamente de cada una de las cosas que hice. A qué hora me levanté. Por cuáles calles caminé. Qué compré en el supermercado. Y así con todo. Ojalá sea la salida de todo esto. Ojalá me duerma ese día y despierta ya en mi realidad de siempre. No quiero más esta pesadilla. Él quiere repetir las mismas cosas el mismo día en el que él se fue de nuestra dimensión. Como hicieron, por ejemplo, en el día de la marmota, la película, para ver si así vuelve. Ya está desesperado. Bueno. Estos días estuve pensando y creo que llegué a una conclusión. Mucha gente me dijo que intentara recrear el día anterior en el que yo aparecí acá. No sé si es una pérdida de tiempo hacerlo, pero quiero intentarlo. Los días siguientes voy a tratar de acordarme de cada una de las cosas que hice. Gracias a todos por ayudarme. Fue una mala noche. Creo que esto está empezando a afectarme al momento de dormir. Se despertó sobresaltado tres veces. Dice que ya falta menos para imitar el día de las cosas que él hizo. Que ojalá resulte. Ojo, estoy terminando de armar una especie de línea temporal con las cosas que hice antes de aparecer acá. Lo estoy repasando muchas veces para no olvidarme de nada. Otra vez hay cosas que no me gustan. Menos dos en pleno marzo no es normal. Aquí mando una foto del tiempo cambiado. Ya tengo mi lista armada para hacer lo mismo de cuando aparecí acá. Pienso hacerlo el lunes que viene, ya que fue el día anterior, a aparecer en esta realidad. Voy a aprovechar estos días para tratar de recordar todo lo que pueda y hacerlo exacto al 18 de febrero. No hace falta que diga nada. Estoy cansado de esto. A las 28 grados ahora. Hoy no fui a trabajar. Me siento demasiado mal y tengo fiebre. Estoy seguro de que fue por los cambios de temperatura. Ahora hace bastante frío. Manda una foto. Una imagen de un termómetro. De una aspirina. En el termómetro se muestra la temperatura actual, pero bien podría ser manipulada. Espero mejorar. Hoy tampoco voy a salir de mi casa. No me siento tan bien. Esto es interesante. Capaz que esto no es nada raro. Pero me llamó la atención. Antes de lo que pasó hace unas semanas con la explosión, también se habían cortado los transportes. Manda él aquí un documento de una noticia. De internet. En el que se ve, en resumen, los representantes del país diciendo que no habrá transporte de larga distancia. Como bien puede ser un avión o vehículos que necesiten de energía electromagnética. O sea, bien puede ser lo que guían a los aviones. Y que van a cesar básicamente las investigaciones espaciales. Es decir, las naves, los satélites, ese tipo de cosas. Las van a apagar o van a cancelarlas cuando pase todo esto. Esto también puede tener que ver ya con que a lo mejor, aquí pueden haber dos teorías. Esto puede confirmar que los aliens son los que están haciéndole eso a ese mundo. O dos. Que nosotros hayamos creado una especie de máquina con fines, bien pueden ser buenos, malos, bélicos. Pero una máquina parecida a un satélite. Que ya se intentó crear una máquina así como arma hace mucho tiempo. Pero bueno, no salió bien. Hace mil y tal. Cuando se hacían experimentos los alemanes. Y la cosa es que a lo mejor esta cosa que han creado es una especie de satélite o cosa que puede cambiar los distintos climas. Y de cierto modo está descontrolado provocando contaminación y un caos cada cierto tiempo. Me guío más por la segunda. Claro. Aravela. Buenas Juan. Te quería mostrar esto porque me di cuenta de que la caja tuya dice Cruz Bayer. Arriba a la izquierda. Y hasta donde yo sé las cajas no tienen eso. Vale. La caja de aspirina. ¿Qué le ha mandado? Hostia tío. ¿Cómo ha hecho esto? Es una caja de vaya aspirina. De estas que venden en una farmacia. Pero igual. Y arriba. A la izquierda. Pone. Bayer. Cruz Bayer. Como si fuera una marca. Una marca de nuevo que no existe aquí. Creo. 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 Que es otra marca como la de Samsung. Y ahí está. Porque Cruz Bayer. Bayer es. O sea. Es que acá. Mira. Es una cruz. ¿No? O sea. Es una cruz con las letras de B. Sí. Si no me equivoco. ¿No? Vale. Entonces. Es la. 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 La marca alterna de una marca de acá. Que por lo que en Chile es bastante famosa. Que es Bayer Bayer. Si no me acuerdo. Si es de medicamentos y cosas así. Si no me acuerdo. Vale. Lol. Es que. ¿Qué pasa? Es que me sorprende. Y no. Bien que está hecho esto. Es que está muy bien hecho. Hace unos minutos. Aparece esto en mi televisor. No hay canales que no muestren este cartel. Otra vez. No quiero que pase lo mismo. Por favor. El sonido es estética pura. Sistema de alerta de emergencia. Si usted puede ver. Esta alerta está dentro de la zona de emergencia. Por motivo de seguridad. Se recomienda comprar suministros, alimentos e higiénicos. Dentro de las próximas 48 horas. Procure no salir de su casa. Luego de completar el paso anterior. Más instrucciones le serán dadas. Tengo otra teoría. ¿Te acuerdas lo que le enviaron? A lo mejor el paquete no se lo envió el gobierno. Sino las personas. Que lo han metido ahí. Y que eso en verdad es como una especie de show de Truman. ¿Vale? Que todo eso es una simulación. O una especie de mundo alterno. Al que lo han transportado los gobiernos de atrás. Con el objetivo a lo mejor de habituar a las personas. A una posible catástrofe para cuando llegue la de verdad. Esta persona y las que a lo mejor están comunicándose con él por Twitter. Tendrán la información. Tendrán. A lo mejor sabrán que recurso obtener. Si ocurre una catástrofe de este estilo. Porque temen que nuestro mundo vaya a ocurrir. Y esto es parecido a lo que he dicho con lo de los aliens. Me siento más solo que nunca. Otra vez vuelvo a tener esta sensación horrible de hace más semanas. No sé qué hacer. Me siento solo. Estoy mal. Mi plan para recrear el lunes. Haciendo todo lo que hice antes de estar a casa. Arruinó. Mi jefe avisó que por las alertas no vamos a tener que ir a trabajar. No, no van a tener que ir a trabajar. Y eso sí o sí lo tenía que hacer para que el día sea igual. No voy a salir nunca más de acá. No paro de llorar. Claro. Él quería imitar el mismo día del mismo día que el día que hizo él antes de acabar en ese mundo. Y no puede porque no puede ir a trabajar. Y eso ya le ha desesperado. Ya que era la última medida desesperada que tenía él. Y era la última cosa que era lo que hace en el mundo anterior. Y era lo único que le traía recuerdo. No recuerdo. Porque él quería recrear. No recuerdo todo. Sí, porque él quería recrear también las cosas que él hizo ese mismo día. El mismo día antes de desaparecer. De irse ahí. Porque pensaba que si lo hacía a lo mejor podía volver. Tenía esperanzas. Pero no. Yo creo que no. Igual no habría podido. Aquí mando una imagen en la que él dice el agua está saliendo así hace una hora. Aproximadamente no pienso probarla ni usarla. Alguien sepa que puede ser. Yo creo que también aparte de que haya habido una explosión en las cañerías también puede ser una infección del agua. Ya que hay partículas infecciosas de radiación, el aire se vuelve tóxico yo creo. Pero ¿por qué el agua no? Ayer a la noche fui al supermercado a comprar cosas heladadas. Y hoy en la mañana gasté casi todo lo que tengo guardado en frutas y verduras. Espero haber hecho bien en hacerle caso a la alerta, la cual todavía sigue en televisión. Y aquí vemos que ha comprado un montón de cosas. El tío sí, sí, se está gastando mucho dinero. Hoy se cumple dos días desde que apareció la alerta. Me aterra. ¿Alguien sabe qué es esto? En la televisión pone zona segura y una cuenta atrás de cuando vaya a venir el tema. Aquí la caja en la que os hablamos de antes, en la que venía una máscara y un montón de cosas. Junto con el apartito este. Y el USB para medir la radiación y un montón de cosas. Creo que es un contador geyser. No me dejen solo, por favor. Hasta ahora todo está calmado, pero me da miedo igual. Hace casi una hora se empezó a escuchar una sirena. Nunca hubiera un sireno acá. Y truenos bastante fuertes. Me está empezando a asustar. Esto no pasó cuando fue lo de la explosión hace unas semanas. Aquí se ve un vídeo de truenos en el cielo. Una alarma. A todas las personas que me están preguntando. No, no hablé con nadie porque no salí de mi casa ni pienso hacerlo. Estoy aterrado. Las sirenas suenan cada algunos minutos y el cielo sigue igual. Salí a la calle para filmar esto. Hay mucho viento y truenos, pero sigue sin llover. Ya van varias horas. O sea, hay truenos y no está lloviendo. No, pero eso suele pasar alguna vez. Por lo menos en mi ciudad pasa. Oh, vale. Vale. El agua sigue saliendo en mal estado y no tengo gas. Por suerte hay luz. Ya está lloviendo. Estoy aterrado. Vale, esto explica el por qué él más adelante mandó un vídeo de una bombilla explotando. Porque antes de ese vídeo mandó un vídeo en el que se veían varias que ya estaban fundidas. Y en este se ven como se funden algunas. Pero algunas ya estaban fundidas. Así que es porque él vio que estaban petando todas. Entonces dijo, pues voy a grabarlo. A ver, lo voy a poner. Otra vez hay ruido muy fuerte. No me dejen solo, por favor. Bueno, voy a empezar a enseñarlo ya desde el ordenador. Bueno, cuando hayan cosas nuevas. Bueno, sí. Voy a empezar a mostrarlo aquí. Voy a compartir pantalla su Twitter. A ver. Voy a subirte el volumen un momento. Ojo que nos acercamos a la hora de podcast. Vamos en 58 minutos. Perfecto. A ver. La cuenta es... Podéis buscarlo por... Ayuda donde estoy. J. Arroba. J. M. Díaz 103. Por cierto, podéis seguirme en Twitter. Bueno, en el otro Twitter que es en el de este canal. Y este que es en el que está mi club de Bay aquí en Sevilla. Es un grupo de... Un club en el que básicamente organizamos torneos y un montón de cosas respecto al Bayblade. Y bueno, espera. Vamos a pasar aquí abajo. A ver dónde nos quedamos. A ver... Sí, nos quedamos aquí. Ayer a la noche fue al supermercado a comprar cosas delatadas. Y hoy en la mañana... Vale. Esto ya lo leímos. Recién. La caja. Vamos a ver aquí la caja con las cosas. También hay una marca ahí, Furocol. Que no existe en la vía real. El volumen... Vale. Aquí no tiene volumen. Vale. Furocol. Ahí. Esto. No sé para qué nos están preparando. Vale. Estamos en la hora de podcast. Perfecto. Salaboración. No sé para qué nos están preparando. Pero me da miedo. Pero me está demasiado miedo. Guay. La verdad es que quería llegar a la hora. Aquí lo muestra con más detalle. Esto. Aunque bien parece una capturadora del gato. Ya que nos ponemos así. Vale. Vale. El sonido lo voy a activar. En una caja vieron dos pendrives. En una caja vinieron... Vale. Aquí nos explica. Porque nosotros deduciamos que había. Pero no llegamos a ver los tweets. En una caja vinieron dos pendrives. Y aparte un manual. Supuestamente es para mantener un control de la casa. Estoy demasiado abrumado por todo esto. Así que voy a tratar de descansar. Y ver mejor que es mañana. Hoy se cumplan dos días desde que apareció la alerta. Me aterra. Voy a instalar lo que sea esto. Hoy supuestamente iba a pasar algo. O por favor no me dejen solo. O por favor no me dejen solo. A ver. Estas son las cosas. Esto sí que es un experimento para demostrar que cualquier persona se cree cualquier cosa. Ya que... Esto sí es una troleada. Si es una troleada... Está muy currada. Esto sí es un... Bocadillo. No lo... La mierda que ha hecho Wimichu, tío. Me ha decepcionado, la verdad. Yo soy muy fan y me ha decepcionado un poco. ¿Alguien sabe qué es esto? A ver. Espera, que estoy enseñando el video, Toxic. Ahora se ve que los niveles de radiación aumentan. Recomiendan que filtren el aire. No me dejen solo. Hasta ahora todo está calmado, pero me da miedo igual. Hace casi una hora se empezó a escuchar una sirena. Nunca hubo una sirena acá. Y otro uno es bastante fuerte. Me está empezando a asustar. Pero esto no pasó. Vale, esto ya lo leímos. La verdad es que lo otro se nos pasó. Ya que yo pensaba que no había nada nuevo. Y aquí estoy aterrado. A ver. A ver. Voy a subir un poco el audio. ¿En qué parte vas? Voy a una parte... Es un video en el que se muestra una puerta, una luz, grabado en vertical. Espera. Y se escucha mucho ruido. Como de que fuera hay una tormenta muy grande. Espera. No se te escucha. Ni a mí tampoco por el video. Vale. Quiero volver a tener mi vida normal. No soporto más. ¿Qué pasa, Toxic? ¿Te parece dejarlo hasta aquí por hoy y para guardar cosas para la tercera parte? Es que esto ya lo habíamos enseñado, Toxic. Además, falta muy poco para que empiece lo nuevo. Ah, bien. Pero en lo nuevo terminamos. Ya, porque... Ya, vale. En lo nuevo terminamos. Por eso estoy haciendo rápido. Vale. Aquí se muestra un video en el que hay una tormenta muy fuerte. Así que o la grabó hace un montón de años cuando hubo de verdad una tormenta en La Plata. Y estuve esperando todos esos años para subirla hoy a esta... Y empezar todo esto. O si no, no lo entiendo. Porque hace poco en La Plata, por lo que he visto también, antes de hacer este dierto me informado, no ha pasado esto. Se fue la electricidad y la lluvia sigue. Milisherberts. Zona comprometida. Niveles de radiación bajos. El monitor ahora marca esto. Siento que no puedo más del terror que tengo. No lo entiendo. Gracias a quienes me ayudan. Voy a tardar de dormir. Mañana espero que sea un día mejor. La lluvia está calmando. Gracias a quienes me ayudan. Acabo de despertarme. Estaba agotado. Me siento muy mal. A ver. Ojalá me equivoque. Pero creo que el aire es tóxico. No puedo más. Filtrar el aire. Se recomienda filtrar el aire. Ahora entiendo por qué mandaron la caja con esas cosas. Nos estábamos parando y nadie dijo nada. ¿Alguien sabe si cuando el barbijo junto a la máscara de gas voy a estar a salvo? Volvió a cortarse el gas y el agua. Por suerte con la luz todo sigue normal. Distráiganme por favor. En el último mes un par de días están siendo una pesadilla para mí. No encuentro la explicación ni lógica. Pero eso sí y acá estoy. Es que además esto lo está haciendo el tío. ¿Cómo le da tiempo hacer todo esto? Es que tiene que haberlo preparado durante mucho tiempo. Porque esto el tío lo hace. El tío publica algo como cada día. O varias veces al día. Estos días están siendo una pesadilla. Eso. No encuentro la explicación lógica. No sé cómo voy a terminar ni dónde va a llegar todo esto. Tengo la esperanza de que se resuelva. Confío en la vida. Se ve él con una máscara. Vale. Aquí empiezan casi los nuevos. Hace casi 24 horas que estoy con la máscara puesta. No sé si es seguro sacármela. Pero no lo aguanto más. No sé si mi casa es mucho más segura que estar fuera. Pero no me voy a arriesgar. Todo esto me está agotando mentalmente. No salga a retardar. No salga a retardar. Toxic. Ya está. Esto es nuevo, ¿vale? Esto es nuevo. Oh, mierda. Estaba silenciado. Los niveles. Los niveles de radiación están subiendo. ¿Alguien sabe si hay alguna forma de medir la radiación fuera de mi casa? Estoy recibiendo muchísimos mensajes y comentarios de gente. Voy a tratar de contestarle a todos los que pueda. Ojalá alguien sepa cómo solucionar todo esto. Gracias a ustedes me siento mejor y más acompañado. No sé dónde estoy, pero voy a hacer lo posible para salir. En estos días voy a tratar de responder todo lo que me preguntan. Ahora no doy abasto con los mensajes. Vale. A ver. Vale. Vale, estoy respondiéndole a un tipo. No, 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 no. Es que está acabando ya, Toxic. Dos. No hay televisión ni radio. No puedo saber qué dicen los medios de comunicación. Tres. Mentalmente estoy tranquilo y estable. Me desespera la idea de no salir nunca más de acá. Y el uno nunca lo sabremos. El hecho de dormir le hace volver a la realidad. Dormir muchas veces. Mira, aquí un tío mostrando imágenes de que le falla el Twitter. Aquí hay un montón de personas que tienen que estar ayudándoles y falso. En el que se muestran personas entrando a su Twitter y les falla. Es que les falla. Alguien sabe a qué grado de radiación ya no podría aguantar más. Zona peligrosa es necesario filtrar el aire. El programa aumentó la radiación. Para quienes preguntan, estoy en el mismo año, día y hora que la gente de Argentina. Eso no cambió. Aquí él básicamente nos dice, no lo voy a leer, que hay un montón de polvo y partículas raras en el aire. Aquí se funde una bombilla. Hay errores eléctricos también. Eso también lo dijeron en la alarma. Claro, también porque no hace directos, porque no habla él. Porque no dice su ubicación, para que vayan a su casa. Me alegro de hacer eso. Pues a ver, todos ustedes están muy seguros, no sé qué. Vale, le preguntan que por qué no busca información de su ordenador, pero su ordenador es de nuestro mundo y a veces le da fallos. Solo funciona el de ese mundo. Y el de ese mundo ya no funciona porque básicamente está la alerta. Solo funciona el link que tiene el de su mundo al nuestro. El móvil que se ha traído de su mundo al nuestro. El internet no, pero sí Twitter o redes, como bien podría ser WhatsApp. O a lo mejor lo han hecho queriendo las personas que lo han enviado ahí, que tenga justo este link. Que solo pueda Twitter, básicamente. Que solo algo lo han hecho al móvil, no lo sabemos. Esa sería la única explicación del por qué todo esto es falso también. Por eso también puedo comunicar... Espera, espera, aquí lo explica. Por eso no sé qué está pasando, porque solamente veo las noticias de la realidad en la que estoy. Por eso también puedo comunicarme con ustedes, porque utilizo mi computadora. A quienes me preguntan, no, no tengo una brújula. La radiación afecta mis alimentos, me refiero a todos los enlatados, y sí, se ha quedado con la mitad de su alimento. Aquí se ve el filtrando el aire. Es que esto ya lo leímos en el anterior, por eso lo digo. Vale, mucha coincidencia, pero cuando entra a su perfil ocurre esto, la pantalla se vuelve loca. Se vuelve loca la pantalla, es verdad. Puede ser un error del móvil también. Y creo que el último tuit... Vale, no, aquí le enseñan... Samsungs. Por lo de la marca esa. Aquí muestra de nuevo la señal. Ayuda a dónde estoy. Zona de peligro. Mira, esto es nuevo, esto es nuevo. Zona peligrosa. Esta es la primera vez que pone zona peligrosa, creo. Si lo ha puesto antes, no sé si en rojo. ¿Se recomienda filtrar el aire, área de code? Bueno. A ver. Twist y respuesta. Me da miedo salir. ¿Qué pasa si la radiación afuera es mayor? Obviamente. A ver... Vale. Hasta aquí. Hasta aquí. Toxic. Voy a ver si tengo alguna notificación. A ver si me ha respondido, se irá la hostia. Ah, no sé si te respondió. Sí. Y bueno. Hasta aquí el segundo podcast, el más largo y en el que más explicamos las cosas, en el que más teorizamos, en el que más hablo sobre todo, que no nos hemos compenetrado de nada. Pero es que está muy nervioso, queríamos terminarlo pronto. Y... Y nada, Toxic, tío. ¿Qué opinas? Última opinión. Claro. Opinión en general, ¿no? Yo personalmente me estoy creyendo acta de la historia por las pruebas que muestra, por todo lo que está pasando, por el apoyo que está teniendo. Así que yo ya, yo ya no creo que sea una persona. Es que esto, o es una campaña, o ya. Para mí, personalmente, o es una campaña, o no es nada más, o es real. ¿Sabes? Porque por todas las pruebas que muestra, por todo lo que he visto hasta el momento, por todo lo que he escuchado, eso, que no le haya más sentido. Porque, bueno, tendría que tener un... Una... Una cosa bastante grande. Pero no creo que, por ejemplo, como Thea David, sea un escritor que esté intentando ganar fama para sus proyectos. No, nada. Que no le haya más sentido. ¿Vale? No creo que sea una persona, o esto lo hacen muchas personas para una campaña, o no le encuentro más sentido, y es real. Y una de las mejores historias que he escuchado hasta el momento, y que he podido, que he tenido la oportunidad de comentar los primeros en YouTube. Porque yo no he visto, con Heise, que muchas personas hayan subido esto. Aparte de Dross, que Dross no es muchas personas, por ser nuestra pregunta. Porque luego ando viendo que... Que alguien saca un tema que lo subí en YouTube más grande y dice, pero es que ya no subió una persona, y bla, 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 bla. Que nosotros tenemos nuestras propias teorías. Y que si las queremos mostrar el mundo, estamos totalmente bien. Y ustedes también están totalmente bien de dejar abajo en los comentarios su teoría. Y están totalmente bien de dejar su likecito y apoyar a este canal lo máximo que puedan. Y el tuyo, obviamente. Que sin ti... Hay un esfuerzo detrás. Hay un esfuerzo. Porque aquí nuestro amigo R2 Drake Heise barra el españolcito. Tiene un sufrimiento y esfuerzo gigantesco. Porque en este momento, un pictar de tanto en mi país como el de él. El de él es especialmente, porque yo soy chile. Y eso, o sea, dejar su apoyo total en estos videos, en los gameplays, en los podcasts, crítica, debate, lo que sea que subamos. Y eso. Y comentar allá, visito en las cajas de comentarios. Porque también son libres de hacerlo. Con vuestras teorías sobre todo. Y hay un esfuerzo de potencia por toda la parte. Claro. Y eso más que todo. Bueno. Nos vemos en el siguiente podcast. Y... Adiós.